Con el grupo 6, vamos en principio a fase 10. ¿Me confirma el grupo 6? Sí, ingeniero. ¿Ella no se ha vuelto a aparecer después de las llamadas de atención que le dio? Sí, no se volvió a aparecer, ¿no? Seguramente hoy día se retiraba de la materia. Creo que hoy día hay opción de retiro. Bien, entonces... Nelson, Nelson Villarreal, por favor. Sí, ingeniero. Presente. Ya. No, se te ve de tu ponera. Sí, es por... Muy bien, contanos sobre los planes estratégicos, Nelson. Estos son los seleccionados. Sí, 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 son tres. Que los hemos denominado Taylor, Deming y Star. Muy bien. Con un peso de 25, 35 y 40... Veamos el stack, por favor. Ok. Es el más importante, porque tiene el peso de 40. Sí, sí. Ese tiene como objetivo incorporar tecnologías que nos permitan mejorar el proceso de la construcción para poder mejorar también el cuidado del medio ambiente. Siempre... Siempre... Buscando también a tratar con estos dos, con esta implementación. A ver, yo veo dos cosas interesantes acá. A ver, bueno, primero hay un tema de inconsistencia en las áreas involucradas, ¿ya? Porque fíjate que ponen áreas involucradas, dirección, finanzas y compras, pero como responsables de todas las líneas, esta planificación, y sigue siendo planificación, sin embargo, estamos llegando a la parte de reducción de costos, y no se ve un área responsable de la reducción, que ya sería un área más o menos de ejecución, no solo de planificación. Entonces, revisar las áreas involucradas son inconsistentes. Normalmente las áreas involucradas deben ser responsables o liderar alguna de las líneas estratégicas. Ok. Lo vamos a revisar entonces. Sí, revisar las áreas responsables son inconsistentes, consistentes con las líneas estratégicas. Al menos porque en las líneas estratégicas me han puesto planificación todo el rato. A ver, ahora, el objetivo parece bueno, pero ahora vamos a ver si esto tiene que ver con el mapa estratégico. Entonces, veamos el mapa estratégico. Mapa, mapa, fase 2, ¿no? Mapa estratégico. Ya. ¿Cuáles, qué objetivos hemos unido del mapa estratégico para ese plan? ¿Lo tienes un poco así en mente o lo revisamos? Para poder unirlo fue la mejora de desempeño que tiene el proceso. Después, también el cumplimiento de objetivos de los procesos, gestión de los residuos y reducir costos en la construcción. ¿Cuáles son los principales que hemos tomado para...? Ya, al menos están considerados. Sí. Entonces, como recomendación, mejorar y precisar los objetivos de mapa en cuanto a su nominación se acorde con el plan estratégico. Está bien, porque tú al defenderlo se nota que lo conocen. Pero fíjate que, en vez de cumplimiento de objetivos del proceso, está mucho mejor lo que han puesto en el mapa. Entonces, ¿por qué no lo homologan y lo ponen acá? Ok. Lo mismo, si están hablando de un tema ambiental y está gestiendo residuos, decida o gestión de residuos o el tema que están mencionando en el mapa. De tal manera que cuando uno lee el mapa también puede leer el mapa estratégico. Cuando uno lee la ficha, puede leer. Lo bueno es que lo sabes, que hay una conexión y está muy clara tu conexión. No has necesitado ni recordar. Eso dice mucho de que han trabajado en equipo o que tú has estado comprometido con todo el equipo. También puede haber gente que no. Entonces, Nelson, se nota que lo sabes que el objetivo está totalmente correlacionado, pero les puede ser más útil, inclusive ya en la vida real, o sea, para marcar, pero se lo pueden mejorar porque es posible que podamos hacer una última revisión solo de fase 10, que esto esté congruente, mucho más congruente. ¿No ves? No está mal porque lo tienen claro. no es que esto les baja puntos, no les va a bajar nada, pero mucho mejor si yo pudiera ver los mismos objetivos. O sea, es solamente compatibilizar, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, no suena bien acá cumplimiento de objetivos de proceso, suena hasta mal. Está mucho más, está mejor formulado en el plan. ¿Ya? Muy bien, vámonos de nuevo a fase 10. Descripción y alcance. que esto va a ser a través del sistema IBM a abastecimiento sostenible de los recursos y el uso de las energías alternativas para poder organizar los procesos, gestionar los sistemas y los equipos que nos puedan ayudar para tener un mejor desempeño mientras nosotros realizamos como que el proceso para también reducir costos o por lo menos en un 5% para cada gestión. y como se puede ver la columna y línea. Está muy bien. Ahora, Nelson, volviendo a leer tu objetivo, en realidad el que has salvado la defensa eres tú porque veo el objetivo y no está tan claro como lo explicaste. O sea, me valoro mucho que lo sepas, pero vuelvo a leer el objetivo y no está tan claro como yo había pensado. Y es porque tú lo has manejado muy bien. Eso también tiene un peso altísimo porque en una defensa ante un... Es que yo me estoy poniendo ya en el caso real, ¿no? Ante un directorio o algo, el hecho que tú lo expongas como lo has expuesto salva la inconsistencia. ¿Sí? Pero sí está inconsistente. Lamento decir porque aquí veo la incorporación de tecnologías que no está claro en el mapa. Tampoco está claro. Pensé que había algo en el tema de procesos que no está muy claro. De hecho, está más bien relacionado con la óptima entrega. Aunque tú muy ingeniosamente me has hablado de reducción de costos porque el alcance de reducción de costos yo también lo había leído. ¿Sí? Pero yo lo he leído y yo me he confundido al leer también en la descripción del alcance que de alguna manera marca más clave inclusive la integración con el mapa estratégico. Entonces, sí tienen que mejorar el objetivo. Está bien. No hay que mejorar. Te digo, tu habilidad es buena en un caso de exposición. pero ya viendo la letra muerta pues no está. ¿No? No está bien. No está. Me hubiera gustado escuchar lo mismo que tú explicaste. ¿Ok? Dos. Lo que yo veo es que es un error posiblemente de TPEO pero bueno, acá los de TPEO también se penalizan igual de como conceptual porque en la descripción está clarísimo que van a trabajar con la compra y el abastecimiento sostenible de recursos y claro, aquí es un error haber puesto planificación pero bueno, lamentablemente es lo que se ve como inconsistente. ¿Lo ven? Sí. Eso tienen que revisarlo Nelson. ¿Ok? Está bien. Lo vamos a corregir entonces. Ya. Gracias Nelson. Ahora vamos con Juan Pablo Miraca. Vamos al despliegue de la línea. Buen día, ingeniero. Buen día. Bueno, para el Néstor de GK1 le hemos llamado Sistema Open Build de IBM, ¿no? La primera parte pues de 2022 es un análisis de la situación financiera, ¿no? Casi en todas las inicias estratégicas hemos hecho un análisis de la situación de la empresa y otra parte pues de investigar, ¿no? Esta como las demás. Bueno, el resto es conseguir pues de tener las tecnologías necesarias para implementar para tenerlo claro en la empresa, identificar las tecnologías aplicables como segunda parte, ¿no? Y convenientes para el mayor de la empresa. Bueno, para saber qué recursos asignar o no, Le hemos planteado como a finales de cada mes. Luego, para implementar la tecnología pues hemos visto necesaria siempre una capacitación que eso estaría, está mal por lo que dijo en la anterior clase, ¿no? Que sería más que todo un gasto. Y bueno, el resultado conseguirlo como personal capacitado para el usuario de la plataforma. Luego sería un tiempo de implementación de la plataforma porque y el mantenimiento de la plataforma lo hemos valorado pues porque bueno, es algo hemos visto más que todo relacionado a a a que ir lo adaptando, ¿no? Pero lo hemos visto más que todo a mantenimiento de la obra como más más claro, ¿no? Bien, a ver, Juan Pablo, valoro tu tu atención a la clase anterior, pero no valoro el hecho que no lo hayan corregido. ¿No ven? Lamentablemente, pero hay un problema. Hay una total confusión en inversión y gastos. Ningún análisis de situación, de investigación, de análisis son inversiones. ¿No ven? Menos la capacitación. La implementación puede ser, pero siempre que esté ligado a la compra de la plataforma porque la compra de la plataforma es la que va a no la implementación. Lo que se compra y se implementa, bueno, ahí sí, pero es la plataforma, o sea, el software, el elemento que ustedes compran, eso es lo que vale. Es lo único que tuviera de inversión. Mantenimiento desde cuándo es inversión. Entonces, lamentablemente, esta línea está totalmente, tendrían que tener cero, salvo el hecho que tú digas que sabías que habían cuestiones que eran gastos, pero no solamente capacitación. Pero esto, el examen es cero. Sí, de hecho, la implementación sí estaba incluida la compra de ingeniero y el mantenimiento, pues, lo hemos valorado como gasto de preinversión que se va a ir distribuyendo a lo largo del año más que todo el mantenimiento. No se valora como preinversión ese gasto. Sí. No se valora. Los otros podrían ser preinversión, pero no cuando estás haciendo situación, la análisis de situación tecnológica financiera, no, o sea, normalmente las preinversiones están ya dirigidas a la implementación de la plataforma. Porque hasta es inconsistente. Ustedes ya decidieron el sistema Open Build. Entonces, ¿qué están analizando la situación tecnológica y la investigación y la análisis? Sin sentido, ya está decidido que va a ser el Open Build IBM. Entonces, el 2022 es inconsistente con la decisión que ya tiene. Ahí también se hemos equivocado, ingeniero, porque, digamos, estábamos, digamos, la idea en general era implementar nuevas tecnologías, o sea, no sabíamos cómo y aquí lo hemos planteado, pues, vamos a sugerir esta, pero la parte de análisis la hemos visto importante, tenerla siempre en cada, incluso en las demás también tenemos lo mismo, hacemos un análisis de la situación de lo que vamos a necesitar, porque lo hemos visto parte necesaria de la planificación. Entonces, todavía es un sistema no identificable. Sí, porque no es un sistema que, más bien, ustedes expresen la necesidad que tienen. Entonces, compra de plataforma, etcétera, aproximada, pero referente. Ya, entonces, esta parte tenemos que quitar el análisis. Bueno, lo hemos decidido, pero como no estamos en el punto. quitaría, porque si ya saben que el Open Build da una solución para ustedes, ¿qué les ayuda el Open Build? No sé si me puede sentir. Ya, ya, que tiene que ver con construcción, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, es gestión de recursos. Muy bien, entonces, ahí va. Entonces, cuando son todos estos análisis, no van ni como preinversión. Ya. No van, no van. O sea, la preinversión posiblemente, es más, debería no hacerse en todo un año. O sea, además, eso es también, si ustedes esto no lo hacen rápidamente, es de una preinversión, debería estar marcada por un análisis de un medio de dos meses, o nada. Al menos en este tipo de decisiones tecnológicas. No estoy hablando de proyectos complejos. Ya, con función de inversión y gasto, absolutamente. ¿Sí? las actuaciones 2022 son inconsistentes porque la línea está definida. Está definida. ¿Veamos la siguiente línea estratégica? Bueno, es la cadena bastante sostenible, ¿no? Bueno, como le comenté antes, ¿no? O sea, proyecto de efectividad, en todos los tratados hemos hecho un poquito de efectividad, así como estudiar, pues, para relación beneficio-costos en este caso, ¿no? O sea, para decir este plano, pero esto tendríamos que quitarlo por lo que nos comentó antes, ¿no? Claro, además, el análisis beneficio-costos frases rápidos, ¿no? Sí, sí, parte de la implementación. Puede haber una preinversión, análisis de preinversión, sí, pero ya les he dicho, o sea, así de cortito, no tantas cosas, no, otra vez, capacitación, el mismo error. Ok, entonces, seguimos con el mismo error arrastrando, ¿sigamos la última línea? Sí, será, es el mismo, porque también tenemos proyecto de efectividad, lo mismo, y investigación de ese equipo, pues, porque lo vimos necesario en esa etapa. Está mal, pero ahora hay un problema, no me miden el impacto, entonces, ya de hecho, se destroza todo este plan de negocio, porque no hay el impacto. Ustedes dicen que me han reducido un 5% los costos, sí, ¿dónde me están midiendo esa reducción de costos? ¿En qué línea estratégica y en qué actuación? Bueno, en esta parte, en la aplicación de equipos, reducción de costos ponía, pero no hemos puesto el indicador en el antiguo. Es importante, es el máximo, o sea, el gran error que están haciendo toditos los grupos, y esto lo he visto en el grupo 3, por si acaso, pero estoy hablando toditos los grupos, cuidado que vea de los siguientes, es poner hitos, los hitos son lo último que se hace, lo más importante es poner los indicadores, porque los impactos es importante, cuánto reduzcan costos, cuánto aumentan ingresos, porque si no, ¿cómo construyo el plan de negocio? No se mide el impacto del plan en costos. Es decir, es una observación mayor, porque al no tener los impactos, Juan Pablo, prácticamente no hay plan de negocio, porque si me dices que has reducido el plan de negocio, te voy a decir, qué pena, yo no veo en ningún lado ninguna actuación que me reduzca costos. Sí, no hay. ¿Ya? Entonces, no va, tienen que realmente recomponer que hacer el plan estratégico, porque no, no está claro. Hay actuaciones, o sea, no les va a permitir un despliegue clarísimo el tema. Dos, está muy alargado, fíjense, 2024, 2025, a ver, un momentito, tienen una competencia, tienen un mercado dinámico, el alargar actuaciones a lo largo de cinco años, lo único que hace es hacerlos desaparecer del mercado. Cada año debería ser algo mucho más fuerte y contundente, más impactos, o sea, tienen que exigirse más, les está costando ver un futuro, me están viendo el presente con cara de cinco años. ¿Lo ven? Yo me exigí mucho más. Está bien, han pensado en la negociación de energías alternativas, hay, hay, hay ideas creativas, pero hay que realizarlas con mucha más exigencia, con plazos contundencios, además, ¿dónde más vamos a marcar la reducción de costo? Porque, cuidado eso de impacto 5% anual, eso parece y no parece estratégico. Cada año podríamos estar viendo nuevos impactos de costos. ¿Ya? Porque si ustedes me garantizan que el 5%, ¿por qué explico esto? Esto para todos los grupos. Y la, si me dicen que este plan genera un 5% de reducción de costos por año, eso quiere decir que en la primera estrategia ya se redujo. Entonces, ¿qué hace la línea 2 y la línea 3? Ya no tiene nada. No tiene ningún impacto ya en costo. Porque si la primera logró el 5% de reducción, ¿listo? Ahora, quiero ver que va a reducir, no me la creo que todas estas líneas en promedio reducen 5. Entonces, ahí, marquen más o menos cuánto reduciría cada año. Pero además, al volverlo en dos años, las alternativas como la línea 3, en realidad, la reducción aquí está en el 2025, no en el 2024, porque en el 2024 son avisos, y estarían, y estar más, que, pues, pero no, creo que no estamos estudiando la idea de la estrategia. La estrategia es que es mucho más rápido, mucho más rápido. Ok. Bien. Veamos, entonces, gracias, don Pablo. Sí, señor. Daniel Torrico. Buenos días, ingeniero. Daniel, tú, eso es. Daniel, veamos, por favor, el plan de negocio. plan de negocio. Es después. Después. No, sí. Ya. Ya, del plan de negocio, primero, se ha estimado que va a haber un incremento de ventas gracias al plan estratégico 1 y al plan estratégico 2, que eso se puede ver, o eso va a afectar en las ventas y va a haber una reducción de costos que cada plan estratégico va a aportar a esa reducción. Ya, entiendo, pero como habíamos visto el plan estratégico 3, no se ven los impactos. Se ve el impacto del plan estratégico 1, veamos plan estratégico 1. ¿Están identificados los impactos en las líneas? Tú dime si sí o no, lo vemos. Sí, sí. A ver, veamos, plan estratégico 1. Para empezar, el plan estratégico 1 no tiene nada que ver con ventas, pero un ratito. Para el buen desempeño de procesos, su alcance es el rendimiento personal. ¿Qué tiene que ver el plan estratégico con ventas? Es que lo estábamos... Esta es perspectiva de aprendizaje y desarrollo que va a perspectiva de procesos, nada más. No me va hasta la perspectiva financiera. Porque es planificación de incentivos a plan y programas de capacitación. Cuidado, las dos líneas de estrategia son súper operativas. Ingeniero, una cuestión es que lo estábamos enfocando este plan a que el personal va a ser más eficiente. Entonces, digamos, se van a construir mejor las obras y puede hacerse en un tiempo más rápido, por así decirlo. Y por eso estábamos enfocando un poco, digamos, a que se van a incrementar las ventas. si es así, tienen que haber líneas que conecten esto. Pero aquí no están conectando. Más si no están conectando al tema de desempeño, ni eso, porque están conectando líneas de incentivos y de capacitación. Muy bien. Te puede funcionar o no te puede. ¿Cómo conectas el resto? Porque, ah, no, yo capacito y voy a tener aumento en ventas. Eso es mágico. Eso no existe. Hay que conectar. No está conectado. Pero además las dos líneas son súper operativas. A ver, veamos la línea 1. Claro, imagínense, planificación, capacitación. Esto se hace todos los años. no es estratégico. A no ser que ustedes implementen un sistema de gestión por competencias. Estoy viendo ahí algo por competencia. Pero tienen el sistema, implementar el sistema, sí, es una estrategia. Pero es una estrategia muy propia de recursos humanos que máximo lo que hace es aumentar la productividad de los procesos. ¿Sí? Está bien. A ver, fíjate, en primer lugar, bueno, son líneas estrategias operativas con seguridad. Dos, el problema es dónde está el impacto en ventas. Es lo que te preguntaba. Ni siquiera en el alcance. Entonces, ¿de dónde se ha inventado el impacto en ventas? y no hay coherencia sin letras mayúsculas, coherencia con objetivos financieros. es una reingeniería, estimado Daniel. Ninguno de los planes se está funcionando. No es una parte, es una reingeniería total. Eso es lo que yo les advertí al principio del semestre. No, es que lleguemos al décimo a fase 10 y tengan que hacer todo de nuevo. Esto es una reingeniería. Absolutamente, fase 10 no tiene ninguna conexión. Es más, si revisamos esto con fase 7 y fase seguro que estamos con problemas porque a ver, sí, lo revisaremos. Vamos a estrategias seleccionadas. No, no, antes de fase 100. Quiero ver las estrategias seleccionadas de fase 10. Entonces, no, perdón, perdón, no, 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 no. Me está teniendo mal, Patrick. Fase 10, estrategias seleccionadas para la planificación. Gracias. ¿Dónde están las estrategias? Ya. Vamos a la estrategia E2, el sistema de calidad óptimo. Vamos a las elegidas, digamos, estas dos, la E2 y la E5. Vamos a la reflexión estratégica, vamos a fase 7. Fase 7. Bueno, veamos ahí, fase 9, aprovechamos y revisamos fase 9. O sea, la implementación del programa de capacitación va a afectar a la competencia imposible. Es lo que te decía. Implementar un sistema de calidad podría reducir la calidad y la competitividad. Ese podría ser, pero el primero es imposible. ¿No ves? Sí, señor. Así como capacitación, no, no, a ver, yo puedo formar a mi gente, pero si no hay un impacto en el mercado sobre esa formación, no tiene sentido. Eso es más allá de una forma de capacitación. Los programas de capacitación, a ver, un poquito para que lo entiendan todos, casi todas las estrategias, digamos que yo voy a hacer una estrategia de ventas, incluye muchas de sus programas de capacitación, pero una estrategia neta de capacitación podría ser, por ejemplo, una gestión por competencia, pero el impacto está en los procesos, no en las ventas, en la productividad de los procesos, porque no se sabe, o sea, el impacto en ventas es en otro, o sea, el cliente no ve tu capacitación, el cliente ve otras cosas, como tú me dices, muy indirectamente puede llegar a mejorar la entrega de obras y todo indirectamente, pero son los procesos los que se pueden mejorar eso. Entonces, a ver, hace nueve, agentes afectados, afectados, revisaron, inconsistencia, con capacitación, ya, revisen las inconsistencias, veamos, implementar un sistema de calidad, dice, reduce la calidad, a ver, ahí, ahí, veamos estrategias preventivas y contraestrategias, hace nueve, hace nueve, a ver, la E5, a ver, realizar convenios con más instituciones que respondan a nuestra calidad, perfecto, la concepción de estrategias preventivas y contraestrategias está bien como concepto, lo que tienen que revisar son sus agentes afectados y sus impactos, ¿ya? Muy bien, veremos con otra persona, gracias, Daniel, Sandra Vargas, veamos fase 7, bienvenido, bienvenido, fase 7, ya, eh, fase 7, quiero ver las estrategias estas que han salido, ahí está, dice, personal, eh, personal, eh, ahí está la, el personal calificado, no ve, implementación del programa de capacitación y incentivos para el personal de la empresa, esa es la E2, que salió antes, sí, fíjate que la consecuencia, inclusive para análisis de la, ah, la fase 9, no hemos visto la, la, la matriz de proyecto administrativo, bueno, aunque está, eh, fíjate que la E2, máximo va a la calidad en el proceso, implementación del programa de capacitación, sí, sí, bien, entonces, el impacto no va a la venta, cuidado, ya, ahí tenemos que tener cuidado, o sea, tenemos, pero además, eh, calidad en el proceso de desarrollo de la construcción, ¿esa es una propuesta de valor? la calidad del proceso del valor de ingeniería se hace que enfoque que, tengamos, sí, sí tenemos lo que es común, propuesta de valor de ingeniería, veamos, fase 1, fase 1, ya, cuidado, la propuesta de valor no está clara, dar atención, asesoría, efectividad, respeto, precio y tiempo, y realizar sin descuidar la calidad, un momentito, la propuesta de valor son objetivos, esto parece, toda una formulación, a ver, veamos la, el fase 1, el, que es el mapa estratégico, precio competitivo, puntualidad en el proceso, calidad, fíjate que personal calificado, llega a mejorar el desempeño de procesos, y el desempeño de procesos, genera, regargar la calidad, esa es la tendencia, ¿no? ¿No ven? Sí. Entonces, ¿dónde va el aumento de, de ventas, de adjudicación de licitaciones? Bueno, después de eso, ¿no? ¿No ven? Ya, a ver, vamos, en fase 7, ya, veamos, 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 debilidades, ¿no ven? Cuidado, estamos más allá, amenazas, reflexión, está bien, pero, cuidado, las consecuencias, se está marcando el efecto final, ¿no ven? ¿A dónde están llegando? Vamos más allá. Ya, no hay una estandarización de estrategias, todos son diferentes, cuidado. Vamos a poder desutilizar, estandarización de estrategias, porque parece que todas son distintas. Ya, y veamos, ¿foda estratégica? a ver, ¿una estrategia, ¿no? ¿Le explico? La estrategia, ¿cómo combina? La estrategia FOD se ha combinado lo que es con la oportunidad 1 y con la fortaleza 5 y con la fortaleza 3 y lo que es aprovechar lo que son las tecnologías para la, para las muestras de las construcciones que se acujeten con una mejor manera posible, entregándonos a la sobrafialidad. ¿Estamos hablando de la estrategia FOD? Sí. Aquí hay un error. Ya, porque también han puesto a la estrategia FOD. Ya. Entonces, van a aprovechar las nuevas tecnologías. Sí. Ya. Sí, pero aquí, acá me están redactando ya el objetivo. ¿Cuál es la estrategia? O sea, entonces, aquí tienen que precisar las estrategias, porque de bien, es posible que sea igual que las, o sea, como les digo, falta estandarizar estrategias. Es posible que alguna estrategia formulada en reflexión ya esté plasmando las estrategias. Entonces, en forma estratégica, necesitar las estrategias. Están explicando, pero me estás diciendo lo que es el análisis previo, ¿no? Sí. Me estás diciendo que hay que aprovechar esta fortaleza para hacer esta oportunidad o esta oportunidad para esta fortaleza, pero no me están precisando la estrategia. Entonces, acá no, difícilmente sale una estrategia que puede ser la estrategia 15, la estrategia 16. ¿Está claro? Sí, eso viene aquí. Mira, la estrategia es objetiva. La siguiente. La siguiente. no, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Pues acá tengo que utilizar las estrategias. A ver, incremento de la utilidad y se implementa un segmento plan de gastos que me realizan implementación de todo el programa. ok, vamos a, vamos a las siguientes. ¿Dónde está la estrategia 5? Vamos. Estas son las más importantes. Entonces, algo está saliendo en la matriz cuantitativa de la estrategia. Vamos más allá. La estrategia 5 aparece aquí abajo. ¿Qué? ¿Qué? Lo que tratamos de hacer era utilizando lo que es, implementando lo que es el sistema de calidad óptimo y nosotros como objetivo era obtener, digamos, materiales de calidad para lo que sea la construcción. O sea, ya sea verificando lo que es en los procesos que los materiales incluyen lo que es al proceso de construcción y entrega. Fíjate, fíjate que eso está muy bien porque vas a implementar un sistema de calidad pero no repercute solamente en las materiales de calidad, repercute en la obra. porque para eso yo implemento no un sistema de calidad sino una gestión de compras de calidad o algo así. Y además es una de las estrategias principales la 5 y fíjate que las repercusiones en materiales no hay coherencia en el análisis. Ejemplo Implementar el sistema de calidad A ver, veamos dónde está la estrategia de capacitación Sigamos Un segmento plan de gastos Implementación del sistema de sentimiento desactivo para controlar las etapas de construcción es que no han estandarizado ya, no estandarizado se les ha complicado aquí hablan de todo lo que es el personal aunque no están siguientes los números de estrategias creo que no coinciden pero fíjate que el personal calificado va a ser un segmento desactivo para controlar etapas de construcción esto no coincide con lo que ustedes han seleccionado de estrategias no hay consistencia revisar las estrategias propuestas no coincide con con el análisis veamos gracias veamos no entiendo por qué les ha salido el tema de formación viendo todo ese análisis no debería haber salido es como muy forzado MPC matriz constitutiva si no es posible que les haya salido acá dice la estrategia 2 a ver la siguiente la estrategia 5 sí yo creo que está mal están bien los factores están malas las calificaciones puestas está muy subjetivo porque no no es posible por todas las las que yo veo anterior no es posible que se haya salido esa estrategia entonces revisar la evaluación de la matriz constitutiva de la práctica estratégica ok bien rápidamente veamos Miguel Ángel Soto fase 8 un riesgo solo muéstrame un riesgo buen día Adelante, gracias 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 ¿Cómo miden ese menos 15%? Muy bien Gracias 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 ¿Pero qué quiere decir 15%? ¿15% de qué? ¿1 2 2 2 2 2 1 2 2 Gracias. Muy bien, pero lo que no está claro es el 15%. ¿Qué es el 15%? ¿Qué es el 15% de la escasez? A ver, hay dos observaciones en la fase 8. En primer lugar, aparecen riesgos sumamente operativos porque es cliente por cliente, o sea, si me retraso con el cliente más o menos. No es así. No se olviden que hasta en procesos no permitimos la parte operativa. Es un promedio en cuanto a qué retrasos puede haber, no un deep time ante un pedido X. ¿No ves? Entonces, cuidado. Existen los riesgos operativos y hay que analizarlos y tratarlos perfecto, pero esos son del día a día. O sea, ¿qué pasa si se retrasa? Lo llaman al cliente, le digo que se va a retrasar. Perfecto. No estamos hablando de esto en fase 8. En fase 8 son riesgos que amenazan la estrategia para cumplir la misión. ¿Ya? Entonces, no es tan bien identificado. Así todo como riesgo operativo, en reactivas no puede ser que recién le van a hablar al cliente. En reactivas deberían decir, el decir al cliente ya es cuando ven que es eminente el riesgo, es decir, en preventivas. Sí. Entonces, estos son riesgos que lo analizan operativamente, pero no son estratégicos. Y el de abajo podría haber sido porque subida de precios de materiales sí es estratégico, pero lo están considerando como operativo porque ustedes se han puesto un límite de escasez de un 15% que ni siquiera se entiende. Pero no es la idea. La idea es, oye, ¿qué pasa si suben en general todos los materiales? ¿Cómo es que manejo mi costo? Entonces, bueno, ahí hay que tomar las medidas, pero no como lo están enfocando. ¿Ok? Entonces, fase 8 tienen que identificar riesgos estratégicos. Por eso salen normalmente de Pestel o salen de la Disdeporter. Son riesgos estratégicos que afectan a la visión. En realidad es lo mismo que una amenaza, Miguel Ángel. ¿Ya? Solamente porque además la consecuencia es un objetivo de visión. Pero estos son objetivos operativos más, inclusive menos que afectar a un propio proceso. ¿Sí? Entonces, esto tienen que revisar. ¿Ok? Piensen en estrategia, piensen en visión, no piensen en operativo. Esto es lo mismo, el día de ayer hay un grupo que me puso los riesgos de seguridad industrial, ¿no? Frecuencia de la desidemia, en realidad. Eso es operativísimo. Todo lo que es seguridad industrial es operativo. A no ser que tú estés en la planta de explosivos. Ahí sí te creemos, pues, en un riesgo no solamente operativo. Es un riesgo altísimo porque si es una fábrica de explosivos puede explotar la fábrica, ¿no? Así sí es un riesgo estratégico. ¿No? ¿Ya? Muy bien. Bien, ok. Veamos. Scarlett Ceballos. Bueno, gracias. Vamos, pase. Igualmente, pase. Scarlett Ceballos. Buenas. Buenas. Veamos, fase 3. Ya. Conclusiones de la competencia actual. Ok. Hemos realizado el análisis de un puerto debido y hemos concluido de que... Vamos a poner las conclusiones, por favor. Como lo que realizamos es un servicio, hemos hecho esta matriz de conclusiones hasta la fuerza y la evaluación de la fuerza. Hemos puesto como nuestras fuerzas principales la competencia actual, los nuevos competidores, el poder de negociación con los clientes, productos sustitutos y poder de negociación de los proveedores. Muy bien. Veamos los dos. La conclusión me veo muy bien de competencia actual. ¿Ya? Veamos competencia actual y poder de negociación en amenazas, fase 2. Ok. En amenazas hemos tomado las tres principales como inestabilidad política, constructorias destacadas y poder del cliente. ¿Y dónde está la competencia actual si es alta? Perdón, dije. Ah, lo relacionamos con las constructorias destacadas. O sea, lo estábamos relacionando con las constructorias destacadas porque conocimos la debida comparación entre las empresas que había de construcciones. hemos visto de que tenemos, o sea, nosotros estamos en el tercer puesto, si no me equivoco. Y por eso es de que... El problema, el problema no están, no están bien las causas. Las causas no están bien identificadas. Porque estaban bien analizadas las causas de la competencia actual en fase 3 y acá no está. Dice diversidad de... Ahora, ¿cuál es la causa? Que hay muchas empresas con experiencia. Eso necesitaba hacer una fase 3 para llegar a esa conclusión. Necesitaba hacer una matriz de perfil competitivo, la excelente conclusión que han puesto, que tienen problemas en innovación tecnológica y una serie de cosas por las cuales son más destacadas estas empresas. A ver si para todos los grupos, si vamos... Vamos, esto es para el examen. Por si acaso, todo esto que estoy preguntando es parte del examen. Vamos para la fase 3. A ver, a ver, un ratito, un ratito. Un ratito, Patrick. No, no pares. A ver, todos los grupos. Esta es pregunta de examen. ¿Sí? Yo les voy a pedir, por ejemplo, que me analicen la competencia actual. ¿Ya? y posiblemente la pregunta va a ser identificar y bueno ustedes me van a explicar el motivo entonces vamos a fase 3 a esa cuadra de conclusión que está muy bien acá dice se puede apreciar como portátil la caída y la puntualidad si comparamos nuestra empresa con la mayor fuerza, se concluye que la diferencia es muy significativa, entonces implica mejorar factores como innovación tecnológica entonces innovación tecnológica es una de las causas más importantes posiblemente algo más debería ser supongamos que esa es la causa de la competencia alta y en poder de clientes dice que imponen plazos y precios dado que es por licitación son las dos causas entonces una vez que yo pregunto fase 3 concluyen esto independiente de la conclusión digamos que esta es la conclusión después la siguiente pregunta es fase 2 completa de las principales amenazas detectadas entonces hemos detectado poder de clientes y competencia actual esa es pregunta de examen entonces nos vamos a fase 2 y vamos a amenazas y acá deben estar las dos digamos que ya ok en vez de poner esto en examen no vale ahí debe ser competencia actual y poder de cliente ok la causa debería estar ligada a la innovación tecnológica y en el poder del cliente no es en búsqueda de precios competitivos sino la imposición de precios y plazos porque la consecuencia no va a la renta baja para socios es menos licitaciones porque además esto está afectando los procesos de licitación entonces fíjate que ni la consecuencia ya viene a ser efectiva porque primero tengo que trabajar la causa está bien es que como lo estábamos llevando todo a precios competitivos lo que habíamos de solucionar y pensábamos que esa consecuencia hacía mucho mejor está bien pero causa no es búsqueda o sea el poder del cliente exige precios precios bajos y además plazos de entrega no te olvides que el plazo de entrega está en función del precio yo puedo acelerar todo al triple turno pero me cuesta más esa es la pregunta de examen entonces cuando yo hago esa pregunta de examen y digo análisis completo de fase 2 no significa toda la fase 2 sino de las que digamos de las principales semanas en este caso serían la amenaza 2 y 3 las causas debían ser consistentes con lo que yo había concluido la anterior pregunta y la consecuencia debe estar en función de la relación directa que tiene esa posiblemente con una visión que se haya expuesto en el caso así es el examen ok está bien muy bien entonces a revisar eso escala fase 4 veamos contigo en esta vida política a ver retiro ahí no ya está bien veamos política ya habíamos considerado la estabilidad política como una como una amenaza porque con esto de los de los de las elecciones cuando se lleve a cabo no sabemos digamos qué partido va a estar al frente o sea pero como ya está ya sabemos sí 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 pero hemos puesto como una amenaza que puede darse a largo plazo justo en las épocas de elecciones porque como la época de elecciones es 2005 después de determinado a largo plazo estratégico sí uy esto está mal el programa es aprobación de policía pública pero no está claro a ver entonces en fase 4 político vamos a ver el análisis no identifica la amenaza dice que hay una estabilidad pero por qué en qué sentido nosotros decíamos la asociación de variables políticas conocido como el ciclo electoral y fiscal donde predomina el factor político los aspectos económicos a través de la aprobación de políticas o sea ya es un análisis súper macro pero no entiendo dónde está la amenaza en la construcción o sea lo estamos relacionando con una amenaza porque por el tema de la entrega o sea que como a veces hay inestabilidad política por eso de los bloqueos y demás que suele haber en las fechas de octubre más o menos cuando hay elecciones nos pueden perjudicar en el plazo de entrega a los proyectos que hemos ejecutado y que también no nos da certeza de que vamos a poder entregar la hora cumplida o la fecha establecida entonces lo vemos relacionado con una perdón 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 pero el plazo de elecciones es estamos empezando el gobierno tiene 5 años ustedes la pensión estrategia es 5 no hay no hay coherencia no hay no hay sustancia no hay un análisis sustancial sobre la amenaza revisar fase 4 ya no está no está el reíncipe fase 5 rápidamente ya rápidamente ciclo necesito ver conclución conclución del ciclo en qué está en madurez sí en madurez señor ya estrategias propuestas bueno son 3 estrategias propuestas una es la variar la cartera de servicios donde se puede tener mayor peso y mejor gestión como siguiente tenemos que implementar servicios extras para sobresalir entre la competencia y la reducción de costos implementar tecnología para tener precios competitivos ya está bien pero algunas de estas no las veo después en reflexión cuidado veamos en productos y mercados crecimiento ya conclusiones ya se había llegado a la conclusión de que en base a la matriz Codebol se encuentra en la posición del crecimiento los medios actuales solo se permiten incrementar las estrategias directamente ya ya habíamos identificado de igual forma tres macro macro estrategias ¿no? en la primera es de mejorar la calidad del servicio en puntualidad precio y material la segunda es de implementar servicios extras para sobresalir entre la competencia y como última es la reducción de costos para tener precios competitivos muy bien gracias Ariel Vargas buenos días ingeniero ya directamente BCG ya dentro del BCG hemos tomado en cuenta la inversión ejecutada en 2018 menos la inversión ejecutada en 2019 17 perdón ¿de dónde han sacado esas inversiones? es del cuadro de Asviva ingeniero ya perfecto ya está muy bien ¿y la relación con el líder? ¿de dónde han sacado? las relaciones con el líder son datos obtenidos de la empresa Patrick ¿puedes irte adelante por favor? ya los ingresos de Ameco son ingresos que hemos podido obtener mediante investigación ingeniero muy bien los dos la cruce de los dos datos nos ubican en el cuadrante de peso ingeniero ¿por qué de perro no estaba ni madura? si está ni madura está en el crecimiento levemente va cuidado que han tomado a ver mostrame el crecimiento que han tomado la anterior de seguro era interrogante la anterior hemos tomado en cuenta los dos años anteriores antes de la pospandemia digamos ingeniero antes del 2019 lo que tienen que hacer es la pregunta si estos son crecimientos de construcción ¿verdad? tienen que agarrar periodos un poquito más largos de crecimiento porque puede que en un año baje y en otro suba pero eso es porque están en madurez está bien ingeniero lo vamos a eso les digo la construcción difícilmente entra en cuadrante pero porque es un símbolo de crecimiento del país entre el país crece la construcción crece entonces revisar el ciclo porque la conclusión del ciclo está bien en periodos más largos porque tienen que ver más o menos el comportamiento a ratos va a bajar a ratos va a subir eso es un ciclo de madurez también es muy posible que esté interrogante pero bueno a ver qué conclusión tuvieron la conclusión es que la empresa actualmente se encuentra en la matriz de peso lo que tenemos que tener en cuenta es reducir prevenir la reducción del mercado y mejorar los aspectos internos dentro de la empresa ingeniero sería mejor que analizar desde el punto de vista interrogante está bien ingeniero lo vamos a analizar de esa forma ya gracias Patrick cerramos contigo fase 6 así ya viendo todas las causas ingeniero que era que estamos en perro y estoy viendo que estamos en perro pues la única cuando se habla de constructoras la única estrategia que estamos teniendo es líderes con costos competir con las demás constructoras que se van a suscribir a las licitaciones públicas obteniendo ofreciendo lo que son precios competitivos y como dice aquí enfocarse en proyectos con alta rentabilidad y con respecto a otras ofreciendo precios competitivos como ya le mencioné luego siguiendo énfasis en las estrategias anteriores era analizar métodos para economizar recursos de esta forma presentar lo que estamos tratando de reducción de costos el siguiente sería obtener mejores precios con los proveedores que igual es algo que repercute en nuestros costos y el último que igual estaba relacionado anteriormente que es optimizar el proceso de construcción para evitar demoras y gastos innecesarios y entregar los proyectos con puntualidad eso sería muy bien la fase está bien lo que pasa es que ahora eso tienen que ir trabajándolo también la fase 7 con mayor consistencia y debería llevarlos más a un tema de costos pero no es impacto del 5% que es muy bajo y hay que ver los impactos que pueden hacer con las tecnologías con otras cosas que están proponiendo vamos entonces a plan de negocio solamente quiero ver cómo han hecho los restantes de hecho no se ven los impactos o sea los impactos no están justificados entonces estos impactos están como dibujados porque si no los vemos en el plan estratégico no funcionan si ahora vamos un poco a a balance quiero ver cómo han hecho el balance ya ha incorporado sus inversiones que son bajitas ya y el flujo pues para ver teóricamente si ya ok ya tienen los 3 cuadros pero tienen que que mejora los impactos y ahí está el rollo ya no o sea está forzado porque no se ve en la aplicación estratégica esto pues es poco creíble se han hecho los cuadros entonces tienen que mejorar la parte de planificación estamos muy bien gracias vamos a ver grupo 1 buenos días ingeniero si enseguida le comparto la pantalla pase 10 como les decía nos vamos a alargar un poco la clase hasta las 9 vamos a ver dos grupos más y después vamos a ver un caso de examen si alguien tiene otra clase a las 8 y cuarto puede retirarse sin dejar de decirme nada porque no voy a hacer preguntas ni evaluaciones circulares se ve la pantalla ingeniero si presentación por favor bien podemos ver la ficha resumen de estrategias no sé si tienen antes de eso un previo que son las estrategias y cómo se han convirtió en planos si no lo tienen en los programas puedo ver el resumen si ingeniero hoy se refiere a las macro estrategias claro digamos en la fase 9 seleccionamos las estrategias y cómo esas se han convertido en planes si lo tienen y si no directamente resumen de estrategias ya estoy ingeniero ah ya está ahí esto es lo que quería ver o sea qué estrategias se han convertido inversión continua nueva tecnología programa de desarrollo profesional ya entonces ok entonces está bien vamos a ver entonces plan innovante Alejandro Calderón Alejandro Alejandro ¿está Alejandro? ingeniero se salió de la llamada porque dijo que hasta las 8 y cuarto tenía permiso para su práctica vaya profesor 8 y 11 ya entonces Manuel David Manuel Ayma ¿está bien? David David no está David David Ayma ¿no es el que está enfermo? pregunta al grupo bueno ingeniero no el que está enfermo es Demirson David probablemente se salió porque tenía clases probablemente si no nos mencionó nada todavía pero ya ya es casi 8 y cuarto es que hasta 8 y cuarto tenían que estar mínimo o sea no creo las salidas o sea si es hasta 8 y cuarto 8 y cuarto no es 8 y 10 la salida ¿no ves? porque ninguna clase empieza 8 y 10 o 8 a 11 ¿no ves? lo siento mucho pero ya no me creo las salidas hasta que no sean 8 y cuarto no creo las salidas ok penalizamos al grupo lo siento mucho no me la creo 2 y es mucho coincidencia eh Brian Calizaya si buen día Inger buen día Brian bien eh lamentablemente están penalizados porque no me la creo eh no es excusa o sea si fueran 8 y cuarto les acepto pero no es ninguna excusa díganles que no les creo porque no es no es que los libera a las 8 y cuarto o sea antes de las 8 y cuarto está bien Inger se respeta mi horario otra cosa es que del 8 16 ya si te creo porque bueno ya eso lo liberamos ok vamos entonces veamos el objetivo de nuevo áreas involucradas están buenas no ven no son consistibles si si eso si en el objetivo Inger tomamos la el que para la innovar nuestros nuestros procesos mediante el desarrollo y las capacitaciones para incrementar la productividad de nuestros procesos y también incrementar la productividad y la calidad ese sería el objetivo ya el objetivo parece bien al menos me parece ver el mapa estratégico en varios objetivos pero digamos hasta la calidad de innovación hacia los clientes ¿sí? el alcance está muy interrelacionado o sea la descripción está bien pero el alcance está forzado porque de cómo llego hasta la rentabilidad no llegas a la rentabilidad máximo llegarás a la disminución de costos si es que esa es la idea ya ya está bien ya está forzadísimo pero a ver veamos cómo vamos a manejar el alcance vamos al despliegue de las dos líneas veamos la primera implementación que es la principal implementar principios de la industria 4.0 la siguiente híjales no hay impactos sí no hay impactos entonces ¿cómo es posible que ustedes lleguen a esa rentabilidad ni nada? lo mismo entonces aquí vamos a poner no existen no existen impactos relacionados con el alcance entonces difícilmente el plan de negocio se puede hacer a ver veamos la otra línea mismo caso veamos el siguiente plan ah perdón 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 un ratito en esa línea antes diagnósticos y convenios nada que ver confusión eso es cero confusión no existen ni convenios son inversiones ya vamos a la otra línea creo que los impactos de venta pues si pone que se iban a expandirse sí aquí igual que hemos tenido un error lo hemos tomado el plan de expansión porque vamos a expandirnos a primero nacionalmente en Bolivia y luego internacional pero hemos tenido un error ya que teníamos que tomarlo como es una estrategia amplia como dos planes ¿no? no como no 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 puede ser un solo plan es una decisión de ustedes el problema es los impactos quiero ver siguiente no es un error eso no hay capacitaciones estudios mercado a ver de hecho hay un problema serio escuchen todos los grupos y que pena los que se salieron por vagos porque en realidad hasta las 8 que tenía que estar 2000 a 2023 como está puesto aquí no existe esa gestión no existe una gestión 2023 me ponen así en un examen y es cero o hay la gestión 2023 además no puedes repetir las gestiones 2023 no lo que voy a hacer en cada gestión revisar horizonte temporal temporal repetición de gestiones y repetición y gestiones combinadas no se puede repetir la gestión todo lo que se va a hacer en 2023 se concentra en 2023 y no se puede combinar gestiones porque es presupuestos por gestión entonces ¿dónde le vas a adjudicar los 12.000 de gasto? ¿en la 2022 o en la 2023? ¿existe eso? sí combinar gestiones entonces me ponen algo así o me repiten 2023 2023 que sí que no entendieron para qué sirve el horizonte temporal y eso es un error conceptual y eso va a cero dos en esta línea estratégica aunque es en este plan estratégico no hay impacto de ventas entonces difícilmente podemos tener plan de negocio sí yo tengo que ver actuaciones que me marquen cómo estoy impactando en ventas a nivel a ver veamos a nivel internacional terrible aquí hay algo ingreso por exportación al menos aquí hay dos pero aquí la diapositiva no la hemos actualizado en G creo pero no está bien el horizonte temporal no está nada bien en el horizonte temporal en el caso de ventas fin estratégica 1 ya veamos el plan de negocio ya entonces no me es creíble los impactos que no están claros solamente vamos a ver si está todo los resultados veamos balance los impactos no son consistentes vamos a poner yo no veo aquí las inversiones está en la siguiente diapositiva creo que está ahí ya y el flujo pero no es concluyente el flujo el flujo falta el flujo neto falta el flujo neto y el acumulado sí bueno no está nada bien no está nada bien en esa parte pero más me preocupa que no están bien los planes el planteamiento de planes es de gente de cinco semestres parecería que no estuviera en inglés son planteamientos básicos si bien plantearon las cuatro plantearon cosas interesantes pero después aquí no se ve sí lo vamos a corregir veamos tiene que ser un salto cualitativo fuerte ok está bien vamos a ver un grupo más eh grupo cuatro ahora sí les creo las excusas de salida al grupo cuatro está bien hija porque son hartos los que se han salido de nuestro grupo se perdieron el examen me parece bien porque no me la creo que tenga el examen en la siguiente bueno aquí está ahí mira cuál fase bueno fase 10 o fase 10 sí buen día los del grupo cuatro se salieron más que todo por lo que tenían clases de psicología acaso siguen con psicología en clases porque psicología siempre termina antes sí bueno eso es lo que dijeron que tienen clases de psicología bueno es raro porque psicología bueno no sé si esta vez por primera vez se ha alargado tanto a esta altura de psicología ya está casi ya concluido el programa voy a hablar con la licenciada porque normalmente termina mucho antes que gestión estratégica y son todos los años todos los semestres a esta altura ya no hay psicología por eso es que decidí la clase alargada pero además podían decirme tenemos clases de psicología porque esa sí es considerada cruce pero no me la creo ok en Tocas igual están licenciadas porque he dicho que hasta los de cuarto los que quieren se quedan no sé si tú nos puedes Isabel Isabel era ingeniero era Nelcy pero con todo gusto le le puedo Isabel sí tú presentación por favor es que Gabriel tu presentación está en chiquito no sé cómo lo has hecho pero no es que ingeniero creo que hay que fijar la pantalla de Gabriel tendría que fijar la pantalla de Gabriel no sé si puedes volver a compartir Gabriel por favor porque a mí también me pareció así tuve que fijarlo a Gabriel para que sea grande ¿ahora? ahora sí sí ahora sí gracias bien veamos el resumen ustedes tienen la modernización como principal una atrás perdón muy bien veamos la estrategia el plan estratégico modernización bien me me comentas el objetivo yo no ingeniero sí sí se me ve ¿no? sí bueno en el objetivo tenemos como conocer y aplicar nuevas tecnologías también técnicas de marketing digital con el fin de actualizar la oferta de nuestro servicio digital para poder lograr un mayor alcance y este sea reflejado en el incremento de nuestros ingresos podemos ver el mapa estratégico esto tiene que ver desde la plataforma tecnológica a marketing que es procesos ok fíjate que se cruza también motivación de personal a generación de ideas creativas ¿no? sí ingeniero tenemos otra estrategia bueno que no tenía mayor peso pero es la de no ventas la pasta que es para la motivación de los trabajadores y la incentivación a la creatividad ya ok veamos este el objetivo está coherente vamos y lo que ahora vamos a ver es el alcance me comentas el alcance ok primeramente se iniciará desarrollando el diseño de la página web funcional interactiva esto también tiene que ver con la implementación de una oferta de un servicio inbound de marketing digital como ya sabemos usted debe saber ingeniero el proceso de un marketing inbound es basado en ofertas creativas y atracción al cliente para que este se quede con nosotros posteriormente se aplicará lo que es SEO y SEM que son técnicas de aplicación para búsqueda en internet y popularizar nuestra marca y también la del cliente para posicionar nuestra página web y redes sociales a nivel nacional y finalmente en estas técnicas nuevas se ofertarán como parte del servicio de marketing digital de la empresa generando un incremento en los ingresos mayor al 20% ya esta es una recomendación general Isabela no solo para ti para todos los grupos de nuevo seguimos preparando para el examen cuidado con la descripción la descripción muy larga también de hecho no califica en la respuesta al examen porque a veces lo que se intenta Isabela es hacer un copy del enunciado y decir bueno aquí está más o menos todo lo que dice la descripción aquí lo ponemos lo mismo es acá es muy larga para una descripción ustedes pueden haberla reducido un poco más están interactuando las cuatro líneas pero la pueden reducir esto viene genial a ver entonces las descripciones tienen que ser más reducidas más interrelacionadas pero estoy recomendando un copy paste larguísimo de descripción porque intentan ponerme inclusive con alcances intermedios y no sé qué en un examen es cero les estoy explicando no significa eso no es descripción de un plan entonces cuidado porque el enunciado puede marcar mucho de eso pero no significa que esa es la descripción segundo cuando es muy cortita la descripción a veces se amplía a ciertas actuaciones importantes eso también se puede hacer pero eso es cuando es cortita la descripción se necesita como en el caso de recuerda de yacimientos que se amplía un poco diciendo qué estudios se van a hacer de ingeniería se amplía un poco en este caso más bien hay que reducir pero en todo caso no está mal pero un tema así importante de la descripción es no utilizar gerundios porque los gerundios son presentes utilizando haciendo eviten eso ok el alcance está bien mi única recomendación es reducir y evitar gerundios vamos entonces ahora a ver el alcance perdón la descripción de líneas ¿se lo explico Ingeo? sí no un ratito déjame ver ok uy 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 de hecho estamos en las versiones muy operativas y que se pueden hacer fácilmente todo este diseño de página web se hace en dos meses no en un año sí ingeniero es que disculpe que le corte hicimos bueno los compañeros que explicaron esta parte quedamos en que la página web en sí tomaba casi hasta seis meses la creación de una propia página web y por eso lo hicimos de esta manera no no exactamente Isabela yo acabo de crear un diseño de página web lo hacen en menos de un mes ya ingeniero está bien ustedes revisen los plazos pero pese a eso están capacitando a gente en diseño de página web definición del diseño hasta abril 22 y desde abril hasta 30 de diciembre el diseño cuidado ahora yo voy a desarrollar una página web con mi propia gente es una inversión pregunta es con mi propia gente con mis propios recursos será una inversión cómo lo puedo manejar como inversión es muy difícil no a ver bueno aquí dice desarrollo no ahora no entiendo en desarrollo de la página va a haber incremento de ingresos no es en la puesta o implementación ya de la web ingeniero en el desarrollo de la página web va a ser la inversión porque eso nos va a generar ingresos a partir a posteriormente y lo que hablaba de la de los gastos de la capacitación del personal etcétera y de la realización de la página web lo va a hacer un programador externo es por esto para qué están formando gente en diseño arriba el diseño del esquema de la página web ingeniero nos referíamos nosotros más al contenido que queremos que tenga este a eso nos referíamos pero ya y para eso vamos a capacitar a la gente la capacitación es para la utilización ingeniero para que cuando los clientes vayan a nuestra empresa nosotros podamos ofertarles el servicio tengamos la capacidad de poder explicar cómo se utiliza esta página web y utilizarla de la mejor manera para que no tenga errores esta página web es la que están haciendo es para ustedes ¿verdad? de ambos lados ingeniero por un lado uno como se mencionaba la página web para nosotros y también poder fabricar crear esta página web para los demás entonces usted necesita un desarrollador interno también por eso que digo es rarísimo la inversión pero bueno el problema de la inversión no tengo problema bueno o sea yo como inversionista cuestionaría muchísimo porque si yo estoy formando gente para la página web después contratar a uno por fuera medio raro pero a ver el problema que tenemos acá no es todo eso sino ¿cómo es que incremento 5% en pleno desarrollo no tiene sentido? ¿sí? entonces a ver línea estratégica 1 1 página web no está claro la evidencia de incremento de ingresos es poco creíble que en pleno desarrollo se incremente ingresos y peor hasta el 23 de febrero en dos meses lo que ahí está mal redactado bien esta es la línea estratégica 1 la línea estratégica 2 la línea estratégica 2 es la aplicación de SEO ¿le explico ingeniero? no estoy viendo no tengo problema pero actualización del sitio web y publicación cuidado las actualizaciones no son a veces no son inversiones menos tan bajitas a ver el concepto de inversión es para manejar depreciación entonces esto no va a aumentar ni bajar depreciación vamos a poner revisar el concepto de inversión pero además el feedback y monitoreo continuo no es inversión confusión inversión y gasto vamos a poner ejemplo feedback lo que no está claro son los impactos si bien han puesto los impactos Isabel no está clara la actuación del impacto ¿qué actuación voy a hacer para generar ese ingreso? ¿qué actuaciones voy a hacer para generar ese 10%? si bien los han puesto a diferencia de los otros grupos no está claro ¿qué ingeniero está muy bien ya eso ya lo había puesto en otra línea no está claro bien veamos la estratégica perdón en plan de negocio ok ya mejoren las evidencias las actuaciones de impactos de ventas para que esto esté más claro veamos balance claro es que esos 300 y 400 no va revisar inversiones pondremos ya y veamos el otro mira bueno hay que revisar el tema porque lo más importante es dar credibilidad a cómo subimos los centros cómo bajamos los costos eso para todos los grupos no hay esa credibilidad es difícil que lo tengamos ¿ya? sí está bien muchas gracias listo entonces el grupo 4 está con fase 10 entonces el día lunes después del examen vamos a revisar el grupo 2 y el grupo 5 esos son los 2 que faltarían y si es posible revisaremos las mejoras de los otros grupos ¿ya? listo gracias Isabel muy bien entonces para los comprometidos que se quedaron vamos a darle ingeniero disculpe que lo corte le quería preguntar en esta parte de los gastos en la parte de la inversión si una persona externa a la empresa se viene a capacitar al personal se puede considerar como gasto ¿verdad? se tiene que considerar mejor pero ya es todo gasto querido África porque había un problema las inversiones se consideran justamente para las inversiones normalmente se marcan porque o sea están sujetas a una depreciación y eso permite pagar menos impuestos está regulado hasta por las reglas de contabilidad bolivianos entonces por eso tampoco cosas como mejoras de 300 bolivianos hay que sopesar eso normalmente se castilla en el gasto y está bien ingeniero en el caso digamos de que una persona esté capacitada para ya deformada digamos y tratar de promover un nuevo plan estratégico y quiere capacitar al personal mismo de la empresa igual se considera como gasto o por supuesto no hay no hay un activo ahí ah ya está bien ingeniero revisen sus conceptos de gastos inversión en función de las de las reglas contables no en lo que ustedes les han enseñado de que la formación es una inversión todo eso es un gran error eso está muy bonito para el marketing está bien ingeniero son las reglas contables las que valen para hacer un plan de negocio y ver si nos sostiene en base al impuesto a las utilidades en base a las amortizaciones en base a todo aquello que se maneja en flujo y eso nos lleva al proyecto saben que entran proyectos que entran en flujo y que no entran saben que lo que va a estar los resultados que va a balance eso nos lleva en contabilidad ingeniería económica y obviamente en ingeniería económica se ve muchísimo está bien ingeniero en el capítulo otras aplicaciones a proyectos industriales se ve todo esto sí está bien entonces ahí tenemos que diferenciar gastos directos indirectos y todo eso va a estar los resultados y clarísimos son los temas de inversión perfecto ya gracias sí ingeniero buenos días tenía una duda respecto a lo que el día había observado respecto a las áreas involucradas directamente por ejemplo en nuestro caso tenemos un área involucrada que habíamos tomado dirección para las alianzas estratégicas pero está en los áreas responsables directamente está comercialización ya que compete a comercialización ya que es algo externo para la atracción de clientes pero para la toma de decisiones para realizar el contrato estaría involucrado dirección entonces mi duda era respecto a poner el área responsable se puede poner como dos en la parte de área responsable tanto comercialización como dirección ya que como le menciono para la parte del contrato necesariamente necesita la parte gerencial para la toma de decisiones no sé si eso está bien a ver dos cosas ante tu duda la área involucrada en realidad la que va a ser la gestión es comercial fíjate que dirección firma todo entonces en todo caso en todos los planes estratégicos dirección no voy a ser el único responsable de todo pero espera te aclaro algo más he recomendado y esto ya lo vuelvo a decir por ningún lado pongan a dirección como responsable porque alguien tiene que controlar el plan si dirección se vuelve responsable esto hemos visto en la operativa también si dirección fuera responsable de los planes difícilmente se cumple la estrategia porque dirección va a ir aprazando en función de la operativa diaria entonces es preferible que dirección esté ajena del cumplimiento y más bien de exigir el control y cumplimiento de las otras áreas entendiendo que dirección si es responsable de que se lleve a cabo todo pero que se lleven los objetivos pero de hecho no permitir dirección no tiene que permitir que haya que se llama alargamiento de plazos de que si no pude cumplir este mes en dos meses lo voy a hacer si empezamos con eso se distorsiona la estrategia entonces dirección tiene que actuar como un controlador casi una de las cosas que más yo aprendí al principio en la implementación estratégica fue lo que me dijo mi máximo ejecutivo me dijo yo soy el único que tiene la llave de cambiar pese a que yo tenía toda la potestad de manejar las estrategias de todas las áreas yo soy el único que tiene la llave del cambio y me dice esa llave no se cambia así suceda lo que suceda así sucede un desastre natural no se cambia la estrategia porque si empezamos a cambiar por diferentes excusas que el mercado que si subió que la huelguita de la próxima semana eso me va a tracer tres meses mi estrategia nunca se va a cumplir y aprendimos a que pese a todas las circunstancias exclusivas y externas teníamos que aprender a reinventarnos para lograr la estrategia y esa es la mejor filosofía que se pueda tener por eso que dirección no debería tocar por nada la responsabilidad en un plan de estrategia porque de alguna manera lo va a obligar a aplazar sus propias gestiones porque la operativa diaria es absorbente es lo mismo con ustedes hagan de cuenta que ustedes son un plan estratégico que ustedes han trazado una idea por decir algo ahorita de de hacer la empresa más exitosa de aquí a dos años en que se iban en Bolivia ok pero puede que esto el examen de mañana o lo que ha pasado ahorita ahí sí tengo mi práctica no sé qué me tengo que todo eso esa operativa diaria te está quemando y empiezas a aplazar las cosas más tarde lo voy a ver más tarde lo voy a corregir si yo no te doy opción para corregir para el lunes te apuesto que lo dejas sin corregir el plan estratégico y así lo vas retrasando porque tú eres responsable de ese plan entonces ese es tu plan de lograr la mejor empresa que sigan dos años la vas aplazando y dices no ya no va a ser dos va a ser de aquí a cuatro y de pronto la competencia te come y desapareces ¿por qué? porque como dirección o como responsable en este caso de tu propia visión profesional tú vas a ir desplazando tus sueños en función de lo que la presión de hoy no te deja pensar en el futuro entonces ¿cuál es la necesidad de hacer la estrategia? que pese a la presión de hoy puedas también trabajar la presión del futuro por eso no está emitido la dirección en mi experiencia y como digo la mejor lección que tuve fue que mi máximo ejecutivo por más que la empresa estaba en el peor problema para cumplir gestión estratégica decía no se cambia entonces ¿qué nos obligaba? a reinventar a recrear a reformular inclusive llegamos a un tema que se llama economía de guerra no estábamos llegando al objetivo y entonces empezamos entre todas las áreas a ver dónde podíamos manejar las cosas para cumplir el objetivo a eso se llega que es el activador mayor cuando todas las áreas se juntan para ver cómo solucionamos y cumplimos los objetivos más importantes de la estrategia a fin de año eso se llama estrategia de guerra así lo llamó mi ejecutivo y me apreció excelente nombre entonces así se aprende entonces hay que intentar que no esté de menso si ingeniero buenos días también tenía una duda sobre los planes estratégicos si se podían desarrollar paralelamente o necesariamente uno tenía que concluir para que empiece el otro no más bien al contrario toda la plantación estratégica normalmente es paralela o sea cuanto más me puedo presionar ahora lo que yo tengo que ver es si mi capacidad de recursos sobre todo humanos me permiten entrar en paralelo en varios planes lo hago por eso les he dicho planteense dos o tres porque si se plantean cinco o seis no alcanzan los recursos sobre todo humanos ¿sí? por eso la idea de plantearse solo dos o tres pero sí lo ideal es que las estrategias van en paralelo normalmente no van a secuenciar las únicas que van a secuenciar son los proyectos de construcción ampliación esos son secuenciales como hemos visto en yacimientos justo ahora vamos a ver un paralelo gracias ok Rodrigo en realidad toda la estrategia siempre es paralela porque cuanto más podamos abarcar las situaciones para lograr objetivos a corto plazo esa es la o sea nos estamos adelantando a la competencia Rodrigo tenia una duda para la fase 11 lo tenemos que entregar de forma separada o junto con las demás fases separada separada por favor la fase 11 pero está postergado para después del examen por sergazo porque no se aprecian está bien muchas gracias pero sí separada pero indica en el TC14 que lo primero que me vas a poner es la ficha descriptiva del plan estratégico del principal para que yo vea si hay mejoras en el plan estratégico y después recién vas a desplegar la fase 11 como planificación operativa está escrito ahí cómo lo vas a hacer y vas a hacer el principal plan vas a hacer la ficha resumen de todos los planes operativos pero después te vas a concentrar en el principal plan operativo para desplegar actividades y tareas hasta bien gracias ok Patrick Ingen no sé si nos podrías detallar un poco de la observación que nos hizo al grupo 6 que se refería a estandarización de estrategias más o menos a qué se refería eso ingeniero por favor en que he visto que toditas son separadas toditas son estrategias diferentes en toda tu reflexión después vas a la combinación de estrategias no identificas las estrategias solamente analizas y no está identificado qué estrategias vas a hacer y entonces totalmente es como si hubieras generado estrategias diferentes en todito y no es posible es posible que muchas estrategias solucionen una fortaleza con una amenaza o una actividad o sea hay elementos y en el FOD estratégico también se puede ver pero en el caso de ustedes todo parece diferente entonces se tendría que seguir una línea de las macro estrategias ¿no ingeniero? para que estén interesados claro porque hay muchas de ellas que están unidas y entonces al haber formular como estrategias diferentes les ha salido lo que les ha salido como priorización muchas de ellas están combinadas y esas son las que se ven en el FOD estratégico o inclusive antes en la reflexión gracias por eso tu fase 6 está bien pero después la estandarización no está bien está bien ingeniero gracias hay que unir hay que unir estrategias que respondan directamente al problema o a la ventaja dependiendo de lo que estén analizando tanto en reflexión y después en FOD el problema con tu FOD estratégico fue que está el análisis pero no identifica la estrategia ¿ya? bien ¿algunas otras dudas más? bien vamos a ver el caso de aplicación entonces a partir de ahora está prohibido grabar y prohibido doble y no necesitan y hablar porque no voy a hacer economía no vamos a hacer evaluación circular entonces eliminen sus dobles dispositivos no se olviden para el examen 15 minutos antes no sé si Andrea Alejandra está con dos dispositivos revisa por favor ¿está bien Ingeniero? Denison Pardo eliminaron dispositivos Ingeniero ¿será que me puedo quedar unos dos minutos con los dos dispositivos? es que tengo que atender algo y estoy bajando con mi celular unos dos minutos dos minutos Denison está bien gracias No se sondes es que no se Bien, vamos entonces a ver un examen pasado, cómo se interrelacionan las áreas, que es lo que hemos estado viendo en la revisión de los grupos que han participado hoy. Prohibido la afirmación, copia o cualquier cosa del examen. ¿Por qué lo prohíban? Porque lo pueden hacer, pero ¿saben qué? Se van a condicionar. Yo lo que veo después, cuando hay la resolución ya del parcial, y veo que en realidad se han esquematizado, se han condicionado a la resolución de este examen, y prácticamente les pongo cero. Por eso es porque se mecaniza. Entonces, cuidado, todo examen es diferente. Hasta puedo dar el mismo caso con diferente enfoque. Y si ustedes se han condicionado a la resolución, estamos ahí perdidos. Porque quiere decir que no ha cedido de nada la gestión estratégica. No ha cedido el aprendizaje. Por eso es que lo pruebo, ¿no? Yo sé que hay miles de formas que puedan ustedes copiarlo, pero la idea es que lo entiendan, no que lo copien. Y que se lo aprendan de memoria como lo han aprendido. O sea, lo que estoy viendo, yo estoy dando ingeniería económica. Y es increíble cómo los chicos me preguntan... Bueno, y así nos va a preguntar, y así es la... ¿Qué pasa si nos dice esto? ¿Qué vamos a resolver? O sea, quieren la receta. Así es como los han formado hasta el 9 de semestre. Y esto es como tener una receta y no es la idea. ¿Sí? Está prohibido por eso. Añade su conciencia si lo hacen, porque lo que va a pasar es que se van a condicionar, y el momento que yo pregunte algo similar o diferente, va a estar condicionada. Es al rato, ¿saben qué? Quiero decirles que no es la primera vez. Son varios semestres que veo esto y después veo que se han condicionado. Por ejemplo, puede que pida aquí en este ejemplo matriz de estrategias subjetivas, y en el otro pida fuera estratégico, pero como estás tan mentalizado de que te has aprendido, mi amor, esta resolución, me haces matriz de estrategias subjetivas y te pongo cero porque quiere decir que te has copiado de la resolución del examen y no has hecho una verdadera, verdadera análisis. ¿Estamos? Por eso es la pronuncia. Sí, Mariana, Andrea. Buenos días, Ingeniero. Disculpe la molestia. Quería saber si es que hoy día nos va a dictar las notas del primer parcial también. Por favor, ténganme paciencia. Les voy a dictar después del examen del segundo parcial. ¿Ya? Está bien, Ingeniero. Gracias. He tenido un desfase hoy día, quería entregarles hoy, pero no, me falta mucho. ¿Ya? El día lunes, después de dar el examen, como nos quedamos como grupo, a ustedes les voy a dar las notas del primer parcial, y las del segundo van a estar listas para el día subsiguiente, para el jueves. ¿Ya? ¿Está bien, Mariana? Sí, ya está bien. Gracias. Además, no nos alcanza el tiempo. Estamos sobre más de la hora del previsto. Bueno, igual, no lo tengo. Bien. Entonces, vamos a ver rápidamente esta aplicación. Dice, la Semito, un tipo de pan dulce típico de El Salvador, de Piñigo y Abbas, eran dos de los primeros productos que hubieran en el mercado europeo a las exportaciones de panería Tropipan, confirmó el gerente general de la compañía, Pablo Arturo Durán. El proyecto de Exportar a Europa lo vienen trabajando desde el año 2014, sobre la base de su objetivo de crecimiento hasta triplicar la producción. Fíjense que esto ya es el objetivo de visión, ¿no? Crecer a través de triplicar su producción. Las acciones se incluyen desde participar en ruedas de negocios, primer semestre, presentación en ferias internacionales y envíos, pruebas y visitas a fábricas en segundo semestre. Nos están marcando las actuaciones de una primera línea estratégica, ¿no? Cuya finalidad es reconocer el interés de empresas importadoras que conozcan el mercado europeo y concretar hasta fines del segundo semestre un preacuerdo con la empresa importadora como enlace comercial para su distribución. En 2015, en forma conjunta con la empresa importadora, se iniciarán los levantamientos de interés en las diferentes cadenas de ventas y cadenas de supermercados europeos hasta el primer semestre para luego continuar conforme a los requerimientos que se han establecido en la fase de los diseños. De material de empaque orientados a público objetivo, se tiene programado a cumplir hasta el tercer trimestre. Y, finalmente, se asentarán en el último trimestre de este año los registros de salud que exigen las autoridades europeas. Fíjense que estas son actuaciones para la exportación a Europa. Muchas veces cuando yo pido descripción lo que hacen es copy-paste de todo esto y obviamente eso no es descripción de un plan estratégico. Entonces dice, la idea de exportar este producto y además pasteles de piña surge por el gusto que tienen los europeos, en especial en países como Italia, Román y Ubría, por el pan relleno en base a frutas tropicales que es una de nuestras especialidades. O sea, ellos han logrado posesionar esta especialidad en varios países y en el gusto, ¿no? Inicialmente exportaríamos cada mes a partir del marzo de 2016 dos furgones de 40 pies cada uno, equivalente a 40 toneladas, especialmente de semita, y pasteles de piña. Indiscutiblemente si todo está arreglado en lo que respeta a la distribución, solo debemos esperar que el consumidor lo acepte que es el que decide al final. Tenemos entusiasmo, vemos que sí podemos hacerlo y estamos buscando las alianzas necesarias aquí en el país para poder cumplir con los requerimientos. ¿Sí? O sea, además está buscando alianzas con proveedores, obviamente. Ahora, lo que se busca es estar listo para cuando entre en vigencia el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el cual se firmará el próximo 29 de junio en Tegucigalpa, Honduras, adelantó el empresario. Se espera que hasta finales de este año cobrar la vigencia de acuerdo, el acuerdo, luego de ratificaciones de los respectivos congresos en 2017, con la consolidación del mercado objetivo de su exportación, alcanzaría la meta propuesta de su objetivo. Es decir, está esperando este acuerdo, que de hecho, esto es fase 4, no ve, ya vamos a ver eso, y dice que con esto va a entrar en vigencia, van a exportar el 2016 40 pies, es decir, 40 toneladas, y el 2017 terminaría con su objetivo de triplicar la producción. Para la pregunta que hicieron, última, fíjense aquí lo que dice, forma paralela, desde abril 2015 se iniciaría la ampliación prevista a la capacidad de producción que deberá estar concluida un trimestre antes de iniciar la exportación. Entonces, esta es una línea estratégica paralela a la exportación. Así también, la contratación y entrenamiento de nuevo personal que se incorpora en esta ampliación. Lo mismo. Y concretar alianzas estratégicas que se requieran en la cadena de valor. O sea, estas tres líneas estratégicas son paralelas a la exportación. Actualmente, la empresa procesa 40 toneladas mensuales de harina para elaborar una extensa variedad de pan dulce típico que va desde las semitas al pobres de arroz, maíz y toda clase de puñoles. Esto es lo que hace. Pero aquí no está dando el punto de partida. Ya procesa 40. Entonces, el plan que nos marca es que quieren triplicar la producción. O sea, de 40, deberán subir a 120 toneladas. Otros mercados. Panilla Tropipan se está enfocando mucho en sus famosas semillas y pasteles de frutas tropicales. Famosas, ¿no? O sea, única casi. Como la piña y la guayaba, que tiene una gran demanda entre salvadoreños e incluso los que residen en varias ciudades de Estados Unidos, a donde ya se exporta, no es donde se exporta. En la actualidad, la padería exporta por mes el 16% de 40 toneladas que produce a ciudades norteamericanas como Ángeles, Los Ángeles, Miami, San Francisco, Las Vegas, Houston, Washington. Además de Guatemala y Honduras. La empresa no se conforma con lo que tiene y cómo toda empresa visionaria continúa buscando nuevos mercados para exportar. En otras palabras, uno de sus objetivos de la propiedad de clientes es la exportación, ¿no? La búsqueda de mercados por exportación. Estamos en negociaciones con la empresa Montreal en Canadá, pero todavía no se ha concretado porque tuvimos que traducir al francés toda la información que se estapa en los empaques, aseguró. Durán agregó que ya se hicieron todas las traducciones al francés, pero indiscutiblemente falta todavía realizar el primer embarque y agregó que ya el importador tiene toda la información, así que dependemos únicamente de decisión de él. O sea, que no solo exporta, va a exportar a Europa, sino también a Canadá. Esa es la conclusión. Bien, vamos a responder las preguntas. Competencia nuclear de la pandemia tropipal. Nos ha dicho que es famosa por su cenita, es una de sus especialidades, o sea, difícil de imitar porque aparentemente donde lleva tiene éxito. Sobre todo esto que dice, el pan relleno más de frutas tropicales es una especialidad, entonces, esa es su competencia nuclear. Es difícil de imitar, es una especialidad, por supuesto, muchos harán, pero él ha logrado encontrar un punto clave que es muy apetecido sobre todo en Italia, Romana y Hungría. si quieren que les explique más, es porque es un pan que le han agregado algo más a una receta tradicional de los judíos que es el plan semita. Y que le han añadido un plus, que es la piña y guayaba y obviamente la receta que hace que sea distinto al resto. Entonces, esa es la competencia nuclear. Entonces, lo que uno tiene que hacer a ustedes le den el caso para entender cuál es la competencia nuclear. Ahora, fíjense, el principal escenario de fase 4 que contribuye a la visión de Propipan. El principal escenario, lo habíamos visto aquí, es el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Unión Europea. Ese es el principal escenario. Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Primero, ¿a qué corresponde ese escenario? Digamos, política y explicar cuál es el escenario. Eso es lo que te pide la pregunta y con eso tendrías 10 puntos. Pues la primera, ahí está. Presidente, el primer relleno de base de frutas, semita de piña y guayaba. Principal escenario, escenario político. No te olvides poner el escenario, si es político, social, económico, acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. ¿Dudas entre la primera y segunda pregunta? Está clarísimo. Tienes que identificar claramente los conceptos de las diferentes fases y identificar dónde está en el caso. ¿Sí? Si dice principal, que sí que puede haber otros momentos, el más importante. Bien. Ahora te dice, fíjate cómo se va armando el plan estratégico. Análisis completo de fase 2 para dos oportunidades que se detectan patroquipado. Eso quiere decir que hay dos oportunidades. La primera ya está clara. Ya la hemos resuelto con el político. El político es una oportunidad externa que obviamente hay que aprovechar. Es el principal escenario. El segundo está acá. Gusto que tienen los europeos por el producto. Es otra oportunidad. Esta es la parte social. Entonces, ya tenemos las dos oportunidades. Pero nos piden fase 2. Acuérdense lo que vimos en uno de los grupos. Entonces, análisis completo de esas dos oportunidades es causa y consecuencia. La consecuencia ya la tenemos clara. Es crecimiento al triplicar la producción. Hay que analizar la causa, pero se puede reducir fácilmente la causa de lo que dice acá. Entonces, vamos un poquito con lo que va. Entonces, análisis completo de fase 2. Gusto de los europeos por el pan regado de frutas. ¿Qué nos permite esto? Esto nos detecta mercado potencial. ¿Sí? La consecuencia, objetivo de crecimiento de la panadería para triplicar la producción, que esa es la visión. Acuerdo de la Asociación de Centroamérica y la Unión Europea. ¿Qué nos va a permitir esto? Ventajas en la exportación. Eso es lo que espera. ¿Vale? Consecuencia, contribuye al objetivo de crecimiento mediante exportación. Esta es la respuesta completa. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué nos deja ver? No hay dudas. Entonces, hasta acá ya está resuelto el problema. La siguiente es conclusión de productos y mercados y desarrollo de alternativa estratégica. ¿Qué nos está preguntando acá? Fase 5 y fase 6. Cuidado que alternativa estratégica no es haber libre albedrío que poner. No, está pidiendo fase 6 y fase 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de productos y mercados? Estamos en un producto actual y ¿qué es lo que normalmente está buscando con sus objetivos? Exportar. Entonces, es mercado nuevo. Producto actual, mercado nuevo. Conclusión, expansión. ¿Cuáles son las estrategias que está logrando la expansión? ¿Dónde las podemos ver? ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos planes estratégicos que podrían surgir de acá? ¿Una es la exportación a Europa y el otro? ¿Alguien sabe rápidamente? ¿A dónde más quiere exportar a parte de Europa? Porque ya exporta a Estados Unidos. ¿En Canadá? ¿En Canadá? Entonces, las propuestas de la alternativa estratégica o de productos y mercados va a ser eso. Exportar a Europa y Estados Unidos. La alternativa estratégica va a ser crecimiento mediante exportación. Que va a concluir con estas mismas dos estrategias. ¿Verdad? Vamos a ver. Entonces, productos y mercados. Perdón, esto no es. Expansión. ¿Verdad? Exportación a Italia y a Europa y a Canadá. No es necesario poner esto. Lo he puesto por si alguien lo ponga. Alternativa estratégica y crecimiento mediante la exportación. Asemitas a Europa y Canadá. Esas son las dos estrategias. ¿Qué cuesta? Y listo. Fíjense qué consistente está la fase 6, la fase 5, la fase 4, la fase 2, la fase 3. Estamos viendo todas las fases. ¿Estamos? Siguiente pregunta. Patricio, estrategias y objetivos. Esto es fase 7. Entonces, si ya tenemos que da origen al plan de Tropipan, tenemos la visión. Que es exportar y triplicar la producción. Y estamos hablando del plan Tropipan. O sea, ya estamos hablando del plan de Europa. La estrategia, ya sabemos cuál es. Exportación a Europa, porque la otra es Canadá. Ahora, ¿qué oportunidades, amenazas, fortalezas tenemos? Primera fortaleza que se detecta, la competencia nuclear, el plan Seminta. Debilidades no se menciona en el caso. No tengo por qué inventarme. Amenazas tampoco se menciona en el caso. Pero sí oportunidades. ¿Qué oportunidades? Las que hemos detectado en la pregunta 3. Que era el gusto de los europeos y el acuerdo. Y listo. Está también armado la matriz de estrategias y objetivos. Ahí está. Estrategia, exportación a Europa. El objetivo, la visión, crecimiento para triplicar la exportación. Fortalezas, especialidad en plan relleno de frutas, oportunidades, gusto de los europeos y acuerdo de Centroamérica y Unión Europea. Listo. ¿Estamos? Esto es fase 7. Fase 8 no hay porque no hay riesgos. Fase 9 no es necesario preguntar. Y entonces nos vamos directo a fase 10. Fíjense que se llaman apoditas las fases. Y entonces en fase 10 nos van a pedir objetivo, áreas responsables y descripción y alcance del plan estratégico. Esto vale 20 puntos. El objetivo, obviamente, tiene que ser un qué y un para qué. La idea es exportar para triplicar la producción. Ese es el qué y el para qué. ¿Sí? Podríamos incluir en nuestro objetivo, además, estos que están acá, aumentar la capacidad de producción es válido. Porque todo esto está en el mapa estratégico. O sea, la contratación de personal y alianzas estarían en aprendizaje y desarrollo. La que aumenta la capacidad de producción, la perspectiva de procesos. La exportación a Europa estaría en la perspectiva de clientes. El incremento de ingresos o triplicar la producción está en la perspectiva financiera. O triplicar los ingresos. ¿No ven? Entonces ahí está el objetivo. Después, ¿qué más nos piden? Áreas responsables. De hecho, en la exportación, la área comercial o ventas. Después, acá tenemos producción. Acá tenemos personal o recursos humanos. Y acá, en alianzas estratégicas, posiblemente, compras. ¿Sí? Eso es lo que nos piden de áreas responsables. La descripción. Lo que tenemos que articular es el plan estratégico. Basándonos en un resumen de esto, si queremos, o solo decir, exportar mediante. ¿Qué es lo más importante de la exportación que vamos a hacer? Pero, además, articular la ampliación de la producción y la contratación y las alianzas. Eso es lo que nos pide la descripción. ¿Sí? Y el alcance, ¿cuál es? El alcance es triplicar la producción. O, decir, de 40 toneladas, logrará 120 toneladas. Ese es el alcance. Y con eso está resuelto la pregunta 6. El alcance es triplicar la producción a través de la exportación del mercado europeo. Esos son los dos objetivos. El crecimiento va a perspectiva financiera, exportación del mercado, perspectiva clínica. Descripción y alcance. Exportación a Europa a través de un importador que realiza los enlaces de distribución. Pero, fíjense que aquí hemos resumido todo lo que es la principal línea estratégica. Por consecuencia, ampliación de la capacidad de producción, contratación de personal y alianzas estratégicas con proveedores a lo largo de la cadena de valor para triplicar la producción hasta el 2017. ¿Sí? Bueno. Y este triplicar puede ser 120 toneladas. Áreas involucradas, ya les he comentado cuáles eran. Y, por último, tenemos esta pregunta que normalmente yo no les voy a pedir esto, desarrollo de la línea estratégica en todas sus gestiones. Voy a pedir gestión 2014 o horizonte temporal 2017, la que sea más importante. ¿Sí? Y ustedes van a tener que desplegar. Ahora, no se olviden que la 2017 debe cumplir con el alcance. Si el alcance era lograr 120 toneladas, pues eso tiene que ser la 2017. ¿Cómo se despliega la principal línea? La principal línea que tenemos información es esta de acá, que nos está dando las actuaciones, que es la exportación. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Participación en ruedas de negocio, primer semestre. Presentación en ferias internacionales, envíos, pruebas, visita, fábrica, hasta diciembre de 2014. Pero, además, el resultado es concretar un preacuerdo con un importador hasta diciembre de 2014. Levantamiento de interés, cadenas de venta y supermercados, registro de cadenas de venta y supermercados, interesados, primer semestre. Diseño de materiales de empaque hasta el tercer trimestre. Registros de salud, concluidos hasta el último trimestre. Estos son hitos. Acá ya es impacto en ventas. Exportación de semitas, dos furgones de 40 toneladas. 2017. Exportación de semitas y pasteles de mercado objetivo, tal. Cuatro furgones, 80 toneladas, los 120 toneladas que me propongo en el plan. Todas son gastos porque son gastos comerciales de exportación. Dudas, preguntas. Posiblemente les pida este horizonte temporal. ¿Por qué? Porque me interesa ver también si logras cruzar con el alcance. Entonces, este es un caso, y así van a ser cualquiera de los casos que se propongan, que va a articular todas las fases, no siempre con las mismas preguntas. Pero se van a articular las fases desde la fase 1 hasta la fase 2. ¿Estamos? Posiblemente les pida también algo de plan de negocio. No sé cómo lo percute en el plan de negocio, en qué parte, y ustedes tendrán que asociar o estos resultados, balance, o qué. ¿Ya? Bien, esto quería compartirles para que tengan idea y sepan que lo que hemos hecho hoy día, desde la primera parte, que ha sido trabajar con los grupos, hasta ahí eran preguntas de examen. Y el examen consiste en poder integrar todas las fases y conocer los conceptos de las fases, porque no van a ser iguales ni van a ser similares, y los casos son totalmente distintos. Por eso les he pedido que no firmen, ni copien, ni graben, porque lo único que va a hacer es distorsionarles. Voy a tratar de condicionar la respuesta, que de repente es totalmente diferente a lo que han visto en este ejercicio. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Si no hay dudas, nos vemos el día lunes, a las seis. Estén unos minutos antes, como siempre, porque va a empezar en punto. Y dura ahora quince minutos, y tienen que articular todas las fases, como han visto. ¿Sí? Muy bien. Les deseo un buen fin de año, y obviamente que tengan muchos éxitos, y ojalá asimilen gestión de estrategia, porque les va a ser muy útil en su vida profesional, si es que entendieron todo lo que he querido transmitirlos. ¿Ya? Muchos éxitos y feliz año. De igual manera, ingeniero, muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. 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 Gracias.